los premios apoyando estos premios tú por ejemplo quién piensas que sería la mujer del año segundo ayuso por ejemplo a pesar de que es muy polémico pero a mí me encanta lo que hace me parece que tiene un carácter el que necesita bueno porque apenas ahora ha empezado a abrigarme menos y luego a mi ex no le gustaban o le gusta no sé si les no sé por qué las cosas cambian dice este que son mis dos niños son dos estrellas cada uno diferente pero muy cerquita el uno del otro y mi corazón abierto no sé si me llegan fenomenal estaré encantada de la vida pero de momento estoy abierta a vivir a disfrutar a pasármelo bien